Las mejoras en la carretera de circunvalación entre la Uruca y el cruce a los Anonos incomodan, pero son necesarias. Esta es una vista transversal de cómo se rehabilita la carretera. Esta es la subbase existente. Sobre esta subbase se coloca una base con concreto de 35 centímetros de espesor. Sobre la base se coloca la mezcla asfáltica de 14 centímetros de grosor y luego otra capa de 8 centímetros de espesor con polímeros. Se está realizando una base mejorada que nos permite darle una capacidad estructural de hasta 15 años a la ruta y nos va a permitir que la cantidad de vehículos que pasan por día pueda soportarlo la carretera de manera adecuada. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.